Buenas tardes, muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta así un poco obvia. ¿Quién sabe o cree que sabe lo que es blockchain? ¿Quién cree que lo sabe Pichipichá? Pichipichá, más o menos. Vale, vale, vale. ¿Quién no tiene ni idea? Vaya. ¿Quién reconoce que no tiene ni idea? Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy y el objetivo es que se nos quede un poco más claro de lo que lo traemos. Bueno, el objetivo en realidad es que lo sepáis. O sea, que vayáis a ser campeones de blockchain. Cuando alguien diga blockchain, yo sé lo que es. Esto es de lo que vamos a hablar, que es blockchain, gobernanza en blockchain y blockchain y monedas sociales. Vamos a ver cómo hacen un buen tándem, aunque parezca que no. El blockchain es una herramienta tecnológica para descentralizar la confianza. Eso dicho así es muy abstracto, pero lo voy a enseñar. Yo necesito un notario con vosotros para decir que a ese hombre yo le he dado un vaso. Eso es descentralizar la confianza. Yo no necesito una autoridad central que diga que Miguel... ¿Cuál es tu nombre? Que Miguel le ha transferido un vaso a Francisco. ¿Hay cuánta gente hay aquí? ¿Hay 30 o 40 personas? Hay 30 o 40 testigos de que Miguel le ha dado un vaso a Francisco. Si yo digo, hago la afirmación, yo no le he dado ningún vaso a Francisco, vosotros diréis... Un momento. Luego, no necesitamos un notario central que certifique, una autoridad central que certifique que esa transacción ha ocurrido. Simplemente porque hay muchos testigos. Es como si... ¿Hace falta el acta notarial de un Madrid-Barcelona? ¿Realmente hace falta el acta notarial de un Madrid-Barcelona? Si tú te vas y falsificas el acta notarial, tendrías dos millones de aficionados que te dicen... Un momento. Eso es falso. Eso no es así. Y eso es todo... Ya está. No hay más. Decentralizar la confianza. Eso es todo. Pero ahora veremos que eso es muy potente para muchas cosas. Es muy potente. Porque todas las cosas es bastante resiliente. ¿Cómo funciona? Primero hay algo que registrar. O sea, aquí lo que he registrado ha sido una transferencia de un vaso. Pero eso no significa que sea lo que yo tengo necesariamente que registrar. También puedo registrar contratos o puedo registrar una transferencia de valor económico. O sea, es simplemente un registro de transacciones que ocurren de cosas. Si transacciono un contrato... Estoy hablando de smart contract. Si transacciono un valor, puedo estar hablando de bitcoin. Otra de las condiciones es que haya varios testigos. Esta frase es importante y es fácil de entender. Los distintos tipos de blockchain tienen que ver fundamentalmente con la elección de los testigos. Los testigos, básicamente. Si en esta sala solamente permito entrar a la gente que a mí me da la gana, los testigos son... Ese blockchain es permissionado. Porque los testigos que están aquí los he elegido yo. Si la sala está abierta y puede entrar aquí a observar las transacciones cualquier persona, es permissionless. No tiene permissionado. Cualquiera puede ser testigo de esas transacciones. Y ahora, la tontería más grande del mundo, porque se llama blockchain. Imaginaros que cada transacción de vasos... No sé quién le ha pasado a un vaso a no sé quién. No sé quién le ha pasado a un vaso a no sé quién. No sé quién le ha pasado a no sé cuántos vasos a no sé quién. Todos vosotros que sois testigos, todos... Todos... Vayan notándolo. Cuando acaba ahí una hoja, se acaba un bloque. Ese bloque, el saldo que queda al final... Este saldo con el que acaba este bloque, tiene que coincidir con el saldo que está aquí. Porque si no, no está mal la cuenta. Entonces, esto que registra... Miguel le ha pasado un vaso a... Se me olvidó el nombre. Como los peces de colores. Registráis todas las transacciones. Y cuando se acaba un bloque... Que en Bitcoin tiene la capacidad de un mega. Cuando se ha acabado, tiene que enganchar con el siguiente. Ya está. Blockchain, esto es. Un bloque... Un bloque encadenado. Blockchain, ya está. Eso es todo. Son todas las transacciones. Que unas están juntadas con otras. Y que forman una cadena de bloques. En la que cada bloque es un conjunto de transacciones. Y todos tenéis lo mismo. Todos tenéis lo mismo. En el momento en el que alguien intenta falsificarlo, decir... Quillo, esa transacción de ahí, no. Un poco más complicado porque es el árbol de Merkel. Pero el árbol de Merkel no es más que... Que si el saldo... O sea, un concepto matemático súper complicado... Que tiene mucho poder en esto de blockchain. ¿Cómo puedo saber... Esto es una reducción pequeña del árbol de Merkel. ¿Cómo puedo saber que alguien... El registro que tiene está mal? Tengo que... Tendría, teóricamente, que verificar... Todas las transacciones que vienen aquí. Digo, oye, pero yo me parece que una transacción me la han colado. Y todos estáis llevando el registro contable, la cadena de bloques. ¿Hay alguna forma de saber que una transacción de uno de vosotros como testigos está mal? Solo tengo que mirar el saldo. Si el saldo al final no coincide, yo sé que alguna de las transacciones ha estado mal. Eso es lo que... Una transacción se rechaza porque el saldo... Digámoslo así, el saldo no coincide. Luego, si no coincide el saldo, la transacción está mal. Y entonces no se admite esa transacción por falsa, por fraudulenta. Se puede comprobar el registro. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, el registro es público. Yo puedo ver todas las transacciones desde la primera. En el registro de blockchain, yo puedo ver todas las transacciones desde la primera que hizo el pseudónimo Satoshi Nakamoto hasta el día de hoy. Todas. Luego, hay otras blockchain que permiten saber que una transacción ha ocurrido, pero no sabe el emisor y el receptor, pero sí sabe que esa transacción ha ocurrido. Y por último, otra de las características de blockchain es que se suele recompensar a los que mantienen la estructura de la red con unos tokens. Que en el caso de la red blockchain de Bitcoin, esos tokens se llaman Bitcoin. En el caso de la red Ethereum de Smart Contracts, ese token que recompensa la seguridad de la red se llama un Ethereum. Coincide el nombre de la red con el nombre del token que reparte la recompensa por mantener la seguridad de la red. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Pues ya sabéis, blockchain. ¿Está? No era para tanto, ¿a qué no? No era para tanto. Bueno, cosas que tiene blockchain. ¿Qué cosas tiene blockchain? Tiene un protocolo que es el software. Blockchain tiene un protocolo que es el software. Tiene una red que son los mineros. Puede haber o no puede no haber mineros. Lo que siempre hay son nodos. Nodos son los que registran las transacciones. Los que tienen una copia de esto. Yo tengo una copia del nodo de blockchain en mi casa. Ocupa no sé cuántos gigas, 250 gigas. No es tanto. Un ordenador lo puede almacenar una copia de todas las transacciones. Tened en cuenta que estos son datos que ocupan poco. Hay una red de nodos. Hay comunicaciones, que es como nos hablamos entre nosotros, que son comunicaciones P2P. No hay un gran operador de telefonía que lleve las comunicaciones de blockchain, sino que mi nodo se comunica con los demás nodos. O sea, una comunicación P2P. Luego hay aplicaciones que se montan sobre el bitcoin. Se suelen montar más sobre Ethereum porque son contratos, pero también hay aplicaciones que se montan sobre bitcoin. Y luego hay usuarios finales que ahora se le llaman techies, pero que en realidad deberían ser usuarios más comunes. Pues ya hemos pasado de lo que es el blockchain a la gobernanza en blockchain. Gobernanza en blockchain. Pues la gobernanza en blockchain es más que la definición de gobernanza, esta que es tan antigua, aplicada al blockchain. Las reglas de conducta de los agentes, competidores, clientes, las reglas de conducta entre los diferentes stakeholders, que se llaman. O sea, cómo nos comportamos. ¿Para qué queremos una gobernanza en blockchain? Pues principalmente para el reparto de incentivos, que no tienen que ser puramente económicos, sino que también pueden ser objetivos intangibles, como un reconocimiento personal. Ese es un incentivo no económico. ¿Qué tipo de incentivos hacen una buena gobernanza? Estas cosas suelen ser comunes en entornos sociales. Por las distintas capas. El protocolo, los que pican el código. ¿Cuál es un buen incentivo para el que pica código y hace un blockchain? Pues tiene curiosidad intelectual. Oye, la curiosidad intelectual es un buen incentivo. Pero luego, sin embargo, hay más los incentivos. Hay cadenas de bloques, blockchains, que se han creado con la exclusiva objetivo de sacarle el dinero a la gente. Y funciona así. Yo creo mi código, lo saco, te vendo unos tokens y te saco las pelas. Entonces, eso es un mal incentivo. Para el mantenimiento de la red, yo, por ejemplo, tengo un nodo de Bitcoin que a mí no me da dinero. Yo lo mantengo porque sí, porque creo en la soberanía económica que proporciona el Bitcoin. Pero hay gente que ataca los nodos y cosas así, tiene un objetivo diferente, que es aprovecharse de la red. Las aplicaciones que se montan sobre Bitcoin pueden tener un objetivo loable, que es satisfacer al usuario, o pueden tener como objetivo tener unas comisiones excesivas y extraerle toda la producción económica. Y para el usuario final, pues un buen incentivo sería colaborar o compartir y un mal incentivo sería competir. Este también es un término que suena a un montón, pero que tampoco tiene muchas chichas. Son palabras. Gobernanza off-chain y gobernanza on-chain. Cuando voy a hablar de la gobernanza on-chain, quiere decir gobernanza por código, algo que está programado, contratos programables. Y la gobernanza off-chain son personas. ¿Y qué ocurre en el blockchain? ¿Qué ocurre en la cadena de bloques? Pues que hay una mezcla de ambas. Hay una mezcla entre la gobernanza off-chain y la gobernanza on-chain. Vale. Hacemos un descanso aquí para despertarnos. Y estirarnos así. Es que hace sueño, ¿eh? Y yo que soy de siesta y no me he tomado café y me he tomado dos ibuprofenos, pues estoy... No, que estoy guanimado. Venga. La gobernanza off-chain por persona. Gobernanza off-chain es por persona. Es que no tiene más vueltas de baja. Y la gobernanza off-chain por persona tiene dos formas de funcionar, o con votaciones o sin votaciones. Cuando es sin votaciones, pueden ocurrir varias cosas. Que hay una desalineación entre los objetivos, que es difícilmente solucionable. Que hay un liderazgo informal, que eso lo conocéis de muchas comunidades, que es casi más peligroso el liderazgo informal que el liderazgo formal. Porque generalmente, tú vas a decir un liderazgo informal solamente tienes que preguntarle. No, 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 nosotros no tenemos jefe. Ah, entonces, estoy organizado como una cooperativa. No, 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 es que no tenemos jefe. Ah, ¿vale? Hay una organización informal. ¿Quién toma decisiones? Bueno, esta que es una máquina, o esta que es una máquina. La organización informal es, generalmente, la resistencia al cambio de la organización informal, el paso de la organización informal a la organización formal, el que protesta es el gobernador informal del tema. Vamos a hacer una organización... No, 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 ¿para qué? Vamos a meternos en lío. Eso crea carteles. También hay problemas de creación de carteles. O sea, unos grupos contra otros, cuando no hay votaciones. Y hay un riesgo de bifurcación. El riesgo de bifurcación en blockchain es muy claro, que es que alguien dice, te copio y me voy. Como el software es libre, te copio y me voy. Eso no pasa nada. Lo único que pasa es que los usuarios deciden con qué cadena de bloques se quedan. Pero es un riesgo cierto. Y luego los riesgos de la votación, pues cuando mandan los super proactivos, que es los que siempre están ellos participando, y al final, eso no es inteligencia colectiva, eso es que mandan tres, que son los que siempre están votando. Y pasa también en blockchain. Su plantación es que yo te pago para votar por ti y compras que directamente te pago el voto. Métodos de votación en blockchain es para aburrir. Hay 2.000 criptomonedas diferentes. 2.100 algo. O sea, manera de gobernanza, la que queráis. Yo por citar algunas palabrejas para que os suenen, esta futarquía que es, yo con mi voto apuesto los sucesos futuros que van a ocurrir. Eso está bien porque si, no voy a apostar sabiendo que voy a perder. O sea, no voy a decir algo que yo creo que es falso porque me perjudica económicamente. Yo apuesto sobre el futuro. Meritocracia, que es la que funciona en tezos, que hay reputación. Democracia directa, que a mí es la que más me gusta. Democracia líquida, que aunque la palabra es preciosa, a mí me parece horrorosa. Eso es delegación de voto. Eso es un desastre. Delegación de voto es, yo delego el voto tiene dos consecuencias. Las consecuencias de la democracia líquida son dos en mi experiencia. Yo delego el voto, primera cosa que pasa, creo superdelegados, que son los que tienen todo el poder. Y segunda, ya que he delegado, me olvido y no vuelvo a participar y se acabó. Voto cuadrático y la que más me gusta a mí, que es decisiones tomadas en torno de inteligencia colectiva. Pero eso hay que currárselo y está por hacer. La gobernanza on-chain, la gobernanza que se inscribe, que se escribe en el código. La gobernanza que se inscribe en el código tiene también sus limitaciones. Una de ellas son los incentivos. Yo mantengo uno de Bitcoin porque creo en el sistema, en la soberanía económica que da. Pero ya está. Ser rígido puede en ocasiones no ser bueno. Imagínate que te ponen un rating y eso se queda ahí para siempre. En ClickCoin, me han dicho que las dietas que no me gasté en ClickCoin me las van a sacar de mi cuenta. Eso en ClickCoin no lo puedes hacer. No puedes echar marcha atrás y decir, oye, que me he equivocado al darle el botón. O sea, existe la irreversibilidad, que es una cosa buena pero también es mala para otras cosas. Por ejemplo, para los ratings. O sea, yo tengo un mal rating un día y ya para siempre se queda ahí. No puedo hablar con el que me ha puesto el rating y decir, oye, que te has equivocado, que es que el trabajo ya lo tenía hecho. Pero las normas son tremendamente transparentes. Son muy transparentes. Cuidado con las decisiones automáticas. Que tú cuando automatizas decisiones, estén en el código o no, puedes estar automatizando la desigualdad. Puedes estar automatizando la desigualdad. Puedes estar automatizando decisiones erróneas que luego no puedes revertir. O sea, cuidado con eso. Oráculo es algo que está en el exterior y me lo meto en un blockchain. O sea, blockchain, yo puedo empaquetar una, literalmente, una mierda de vaca en un bote de café, ponerle el sellado de blockchain ecológico, mandarlo a la cadena de valor y eso tú ves la trazabilidad que ha tenido la mierda de vaca hasta que llegue a mi casa. O sea, blockchain no me asegura que eso sea café ecológico. Me asegura por dónde ha pasado porque le han pasado y eso se queda grabado y yo no puedo cambiar, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo importante realmente del blockchain es los oráculos, que es del mundo real cómo meto esa información en el blockchain. O sea, si hay algún mecanismo físico que ha determinado que lo que he metido no ha sido caca de vaca en ese frasco de café, sino café ecológico producido, tal, tal, tal. Los oráculos son muy importantes. De hecho, es casi lo más importante del blockchain. Luego, el riesgo de abandono. Cuando no hay interacción humana, la gente se aburre y se va porque aunque queramos que no las cosas sociales vamos porque nos gusta interactuar con la gente. Si la máquina hace solo el trabajo, igual te desincentivas y te vas. Y el problema de los oráculos que ya lo hemos citado. Vamos a poner un ejemplo sobre cómo funciona la gobernanza en blockchain para que veáis todo esto de off-chain y on-chain aplicado a la gobernanza del bitcoin. Con respecto al protocolo, el software que se pica y a la red, que son los nodos. ¿Quién manda? ¿Quién manda en bitcoin? ¿Quién manda en bitcoin? Aparentemente, yo conozco a alguno que pica código para el bitcoin. Aparentemente, para algunos mandan ellos. Aparentemente, para algunos mandan los mineros que son los que obtienen la recompensa por el mantenimiento de la red, la seguridad de la red. Aparentemente, según otros, mandan ellos. La realidad es que mandan los usuarios ¿Por qué? Porque un usuario se cansa del bitcoin, encuentra otra moneda que le atrae más, se va. Entonces, realmente, el usuario es el que le encuentra un valor. Si ahora mismo el bitcoin está funcionando como reserva de valor, es porque los usuarios se la dan. Ni son los que pican código, ni son los mineros, son los usuarios los que le están dando valor. Los cambios en bitcoin son off-chain, porque los que pican código son personas que están fuera. Sin embargo, el funcionamiento del bitcoin es on-chain. O sea, un nodo, uno de vosotros, que es un nodo, puede autodestruirse y sigue funcionando porque no está centralizado. Y las reglas de transmisión de valor siguen ahí, aunque no estés. ¿Y qué incentivos tiene? ¿Para el protocolo y para la red? Pues, en algunos casos, en la ciencia, me gusta programar y quiero mejorar el tema, o en algunos casos, son objetivos puramente económicos. Por el lado de las aplicaciones y los usuarios, ¿quién manda? Pues, aparentemente, los propietarios de las aplicaciones, pero en realidad mandan los usuarios que si no les gusta la aplicación, la abandonan. Ya está. Off-chain u on-chain. En el caso de las aplicaciones, casi todos los cambios son off-chain. O sea, yo soy el dueño de la aplicación y decido cambiar la aplicación sin consultar con los usuarios. Y los incentivos para el usuario final pueden ser económicos. Creo que el bitcoin va a subir. Estamos hablando de bitcoin. Creo que el bitcoin va a subir compro, o en mi caso, yo creo que el bitcoin es independiente de los bancos centrales, proporciona soberanía económica y no especulo, sino que siempre pienso que el valor de un bitcoin es igual a un bitcoin y se acabó. Bueno. Esto es el coste de la gobernanza en relación... Esto es el coste de la gobernanza en relación a para cuántas cosas sirve. Cuando tengáis un blockchain muy complicado que sirve para muchas cosas, como por ejemplo Ethereum, Ethereum se supone que sirve para muchas cosas. Entonces, si Ethereum sirve para muchas más cosas que blockchain, o sea que bitcoin, bitcoin sirve para intercambiar valor. Ethereum sirve para hacer más cosas, contratos inteligentes, gobernanza, bla, bla, bla. Cuanto más cosas es capaz de hacer ese blockchain, más nos movemos hacia la derecha. Ese punto intermedio de ahí es la gobernanza on-chain, por reglas. ¿Vale? Fijaros que para el caso, por ejemplo, de bitcoin que solamente hace una cosa, bitcoin hace una cosa, está aquí. Funciona estupendamente que mande el mercado. Como hace solamente una cosa, funciona estupendamente que mande el mercado, que es acepto el bitcoin o no acepto el bitcoin, porque es lo que tiene el precio de gobernanza más bajo. Bitcoin hace una cosa. ¿Quién manda el mercado? Es súper eficiente. Ahora, si nos vamos al Ethereum, que hace un montón de cosas, como el Ethereum hace un montón de cosas, tiene más lógica que el Ethereum funcione con una gobernanza on-chain. A medida que hace más cosas, el coste de la gobernanza por mercado sube y el coste de la gobernanza por código tiende a subir menos. Pasado a este punto, que Sirio le enteré por aquí, es más, es menos costosa la gobernanza de Sirio si se hace on-chain. ¿Qué si se hace? Y si ya quiere hacer la superpera de un montón de cosas, que es lo que hace un gobierno, que lo que hace un gobierno es que llega un momento en el que ya no puede meter todas las normas de funcionamiento de un gobierno on-chain. Ya te vas aquí y tiene una estructura jerárquica. ¿Vale? Ya estamos acabando. La última parte. La última parte. Blockchain y moneda social. Blockchain es un destornillador. Ya está. Un destornillador que lo puede usar fotografía a la izquierda para arreglar una puerta y fotografía a la derecha a un tío que está intentando entrar en una casa con un destornillador. El blockchain es una herramienta tecnológica. La puede usar bien o la puede usar mal. No tiene más historia. ¿Qué es blockchain? Especulación de Bitcoin. Es que no tiene nada que ver. Blockchain es una herramienta tecnológica para descentralizar la confianza. Que te viene bien, la usa. Que te viene mal, la dejas. Pero no es ni buena ni mala. Es una tecnología. Pero ¿qué mejoras le puede aportar? ¿Qué mejoras le puede aportar a las monedas sociales? Pues un montón. Descentralizar la confianza reduce los costes. Descentralizar la confianza reduce los costes. Mantenimiento de la red de forma automática reduce los costes. Reduce los puntos de fallo. Se me ha colgado la app. Bitcoin no se le va a colgar nunca. No se puede colgar. Son 12.000 nodos. Se cuelga uno, se cuelgan 200. No se cuelga. De hecho no ha fallado ni una sola vez. Desde que se inventó no ha fallado ni nada. Reduce la dependencia. El Puma está genial. Pero el Puma, cuando se fue el administrador, el máquina o la máquina que lo llevaba, se quedó colgado a dos años. Reduce la dependencia. Si hay personas, son muy máquinas, fantástico, pero las máquinas o las máquinas se aburren y se van. Y cuando se van, se te queda todo el trinclado colgado. Simplifica la emisión de la moneda. Estamos aquí que si ciclo, la herramienta, hay dos o tres herramientas que literalmente, literalmente en cinco minutos te has creado una moneda. Como creator eco.eco.poa. En cinco minutos te has creado una moneda y puedes transaccionar con ella. Que eso reduce los costes un montón. Proporciona más transparencia a las transacciones. Las B. Proporciona más transparencia a la gobernanza. Si hay gobernanza on-chain, este es que está viendo las reglas. Puede facilitar intercambios con diferentes monedas. Liquidez. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando se llama la caja de ahorro digital que básicamente lo que quiere hacer es que cada gente tiene su propia gobernanza en su propio sistema. Yo tengo una moneda local que no quiero tener nada que ver con el ayuntamiento y tiene su propia gobernanza. Me parece fantástico. Yo tengo una asociación que trabaja con el ayuntamiento y tiene su propia moneda. Vilabat funciona con el ayuntamiento y tiene su propio rollo con el ayuntamiento y interviene un tanto por ciento determinado. Vilabat y otra moneda que no tiene nada que ver ni quiere tener no con el ayuntamiento y otra manera de responsabilidad social corporativa en la entidad privada debería de poder intercambiarse porque yo no soy nadie para decirle a alguien cómo tiene que gobernar su moneda. Yo no tengo que decirle al Puma es que tú tenías que... No. El Puma hará lo que quiera y el Puma no se rozará con el ayuntamiento si no le apetece. Y luego tampoco tengo yo que decirle a una empresa privada cómo tiene que manejar su responsabilidad social corporativa que haga lo que quiera. Lo interesante es que puede haber mecanismos de liquidez que permitan que el Puma intercambie una moneda con la moneda local del ayuntamiento con un vilabad y se pueda subir en el autobús de Tuzán. Eso es lo interesante. O que yo pueda hacer trabajo de voluntaria en un banco de horas cuidando a ancianos y luego con eso me pueda comprar con eco me pueda comprar agricultura ecológica. Lo interesante es crear mecanismos de liquidez para que las monedas sean intercambiables entre sí. Vengan de donde. Y aumenta la soberanía económica. Y ahora vemos esto es lo que suena más raro cristo-anarquista. No. Aumenta la soberanía económica. Que yo vengo del otro lado. Yo vengo de los centros sociales de la ocupación. Esta gente no son malos. Vamos a ver. Si tú respaldas una moneda con el fiat estás respaldando tu moneda con una deuda emitida por un banco central. Así. Tú creas una economía paralela pero te estás respaldando en deuda. En deuda que emite el banco central haciendo ¿cuánto te doy sin? ¿cuánto? Pon otro cero. ¡Pum! Y ya está. Y así es. Y luego eso lo tienes tú que pagar con horas de sudor de verdad y plantando de verdad. Y entonces devuelves deuda con trabajo real. Bueno, pues se es consciente que cuando respaldas confías estás respaldando ese sistema. Eso es así. Cuando respaldas por confianza es poco escalable. El Puma es poco escalable porque yo te tengo que conocer para confiar en ti. Vale, hay cosas que pueden ser más escalables. Ahora tenemos lo del tsunami democrático este en Cataluña que es una app no sé qué. En el momento en que un secreta pille el código QR de autentificación ya puede autentificar a todos sus colegas. Con lo cual la confianza es que si no te conoces por la propia definición la confianza no es escalable. Respaldadas por activos. Cuando tú tienes algo respaldado por activos por ejemplo un banco de horas. El problema con los bancos de horas es que están muy bien pero están respaldados por un activo no están respaldados por un fiat. Es que hay una asimetría muy gorda que es muy difícil de cuantificar. Y tú convences a la gente de que su hora vale la misma que de otra o ponte a poner pesos de horas. En cuanto te pongan a meter pesos de horas sin que sea el mercado el que lo haga cuando te pongan a meter pesos de horas vas a tener discusiones eternas sobre todo si no tienes un sistema de gobernanza de bien trabajado. Entonces lo que provocan los bancos de horas es discusiones de asimetría. Esta ya es la última slide. Respaldadas por criptoactivos volátiles oye pues mira que me respalde mi moneda social el bitcoin pues ni a mí me gustaría porque yo sé que un bitcoin vale un bitcoin pero mañana no sé lo que podré comprar con eso. Respaldadas por el mal contract eso tiene su sentido que es respaldadas por código y lo último es respaldadas por stablecoin que son monedas que se pegan a activos que no son necesariamente monedas fiat sino que están programadas en código y eso es ya para notar y no lo voy a meter aquí. Esto es la referencia de lo que he hablado para que podáis echarle un vistazo. Ya está. Gracias. Gracias.